Hola México, hola mundo entero, bienvenidos al Buen Pensamiento, la verdad. Para la noche de hoy y la madrugada de mañana lunes, se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Chiapas y Oaxaca, fuertes de 25 a 50 milímetros, en Campeche, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México e Hidalgo, así como lluvias aisladas, de 0,1 a 5 milímetros, en Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.